Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos al nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos al show de Jota Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver un nuevo vídeo de Hinchadas Argentinas Y en esta ocasión le ha tocado a Newell's All Boys, amigos y amigas Porque bueno, en la primera parte, en la primera, digamos el primer capítulo de esta nueva serie que tengo en el canal Que estoy reaccionando a Hinchadas Argentinas, pero exclusivamente de un equipo En la primera hice de Racing y ahora pues he elegido Newell's, así que vamos allá Este primer vídeo de Newell's es el torneo 2016-2017 contra Sina Es un recibimiento clásico según pone en el título, así que vamos allá amigos Abrochanos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío Let's go Mira, 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 qué bonito Me encanta Me encanta Newell's porque los colores, los colores Rojo y negro Con todas esas banderas Realmente es bonito, es bonito de ver Esta hinchada y estos recibimientos Fíjate, fíjate, bueno ahí Vemos que la cancha no está llena de todo No sé, es un partido normal y corriente, no se jugaba nada Pero se ve ahí, se ve ahí que mira, mira, mira la fiesta Mira la fiesta, está muy bonito el campo, muy bonito la cancha Qué buena, eh El más grande del interior haciendo escuela No sé qué ponía Wow, y parece que está, el campo está rodeado por árboles Qué bonito, ¿no? Qué bonito ahí el campo todo rodeado de árboles Madre mía, es que fíjate Fíjate, fíjate qué estampa más bonita Esa, esa grada, ¿eh? Tremendo, vale, están haciendo un Un mosaico, fíjate Qué bonito Pioneros 1884 Ahí vemos a Messi Y a Maradona Enormes, ¿eh? Enormes, me encanta Me encanta la hinchada de New West, ¿eh? El colorido Y la fiesta que montan Wow Qué bonito, ¿eh? La puta madre Mira, 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 chaval Empiezan con las bengalas De colores Y se mamó, ¿eh? Se va a la verga todo Wow La gloriosa banda del rojinegro Nunca los tendrás Eso imagino que va Dirigido al rival, ¿no? A central Eso sí Lo que están diciendo Ni puta idea Porque no me sé las canciones Y no se distingue bien lo que dicen No sé lo que dicen Pero, vamos Están a tope, ¿eh? Están a tope Mira, mira, mira Cómo saltan Fíjate cómo saltan Se va a la verga Qué grandes Eso sí que lo entiendo Bueno, ahora vamos con un recibimiento De Neues contra Boca Son los cuartos de final De la Copa Libertadores No sé qué año es este Pero, bueno Unos cuartos de final De Libertadores Evidentemente la fiesta Tiene que ser superior Tiene que ser diferente Y está grabado Desde la grada Así que, bueno Vamos a vivir un poco Ese recibimiento Desde la grada De Newell's De Newell's Newell's No, no Nunca sabré cómo se pronuncia Aunque me lo pongáis Lo leo Y a los tres minutos Se me olvida Soy como un pez Pez payaso Amigos Vamos allá Venga, vamos Con este recibimiento Contra Boca Let's go Venga, venga, venga Que se prende ¿No ves? Ahora mismo No hay tanto colorir Bueno, en el otro caso El tractor amarillo Mira eso Oh, la puta madre La puta madre Dale, dale, yo Dale, dale, yo Dale, dale, yo Dale, dale, yo Quiero ver toda la gente Dale, dale, tato, tato, pineros Quiero ver los jugadores Oye, tato, 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 huevo Y un huevo son mi pasión Y un huevo son mi pasión ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Tremendo, loco! ¡Tremendo! ¡Wow! Pedazo de fiesta Tremenda bandera ¡La puta madre, eh! ¡Qué locura! Cuando empezaron a lanzar las cintas Precioso, eh Precioso Lo que pasa es que ahora Hay que sacar todas las cintas De la cancha Para empezar el partido Digo yo Precioso, eh Precioso ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena, loco! ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! Mira qué pedazo de ambiente En la cancha Es que, joder, a mí me reciben así En un partido Y juego Juego parado Todo eso Se dice así No sé si se dice así Pero madre mía, eh Se me ponen los pezones De punta directamente ¡Uy, la pelota pito! ¡En el chupapito! ¡En el chupapito! Se acaba de decir ¡Tremendo, eh! ¡Madre mía! Ya están puteando Están barreando ahí Se prende, se prende ¡Dale, dale, Dios! ¡Dale, dale, Dios! Dios, dice ¡Dale, dale, Dios! ¡Dale, dale, Dios! ¡Soy leposo! ¡Vamos y atornarte! ¡Soy leposo! ¡Soy leposo! ¡Soy leposo a toda parte! ¡A los siglos! ¡No vamos a perder el juego! ¡Y esta noche ¡A boca lo cogemos! Bueno, ahora vamos con el último vídeo Que es un impresionante Recibimiento clásico Central Contra Newells Bueno, Newells contra Central Evidentemente Es muy cortito Dura un minuto Así que vamos a ver El recibimiento en el clásico Ya se está viendo En el primer fotograma Que es completamente alucinante esto Vamos a verlo ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Y huevos son mi locura! ¡Dale, con la tribuna! ¡Dale, ale, Dios! ¡Dale, ale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo Espectacular Joder, que bonito Fijaos en este último fotograma Es precioso, es precioso Con tanto colorido, con tanta bandera roja Realmente es muy bonito Me ha encantado este vídeo de Newell's All Boys Evidentemente a los de Central no les ha gustado Un carajo Y a los del resto de equipo seguramente tampoco Pero bueno, hay que ser un poco respetuosos Y ya llegará el turno Para Central, para Boca Para River, para Independiente Para todos los equipos Iré uno a uno reaccionando a todas las hinchadas Del fútbol argentino Así que tranquilos, poquito a poco Pasito a pasito Vamos reaccionando a todas Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like y compartir el vídeo con tus amigos En tus redes sociales, por Whatsapp O por donde queráis Y no te olvides de seguirme en mis hermosas redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Los links en la descripción como siempre Y también suscríbete a mi canal secundario de Gameplays Llamado J-NOX Todo, absolutamente todo Está abajo en la descripción Y ahora vamos con los saludos a suscriptores Por ver mis vídeos, por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí os mando un saludo Y un fuertísimo, pero que fuertísimo abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Como venido me voy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego